¡Oh, ah, ah, ah! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya, ahora sí, ya chingue su madre! ¡Ah, mira, lo maté! ¡Yay! ¡Vamos! Aquí hay una trampotototota que no sé qué haga. ¡Uy, no seas mamón! ¡Casi me da! Y tenía que activarla. ¡Y otra trampa! ¡Ya la vi, ya la vi! Aquí hay otra trampa. No sé qué pedo. ¡Uy, ya deja de presionar la pinche trampa! ¡Está toda pendeja! ¡Miren, ahí hay otra! ¡Ahí la va a presionar ella! ¡Puta, qué raro, cabrón! ¡Hay que ser idiota, güey! Para hacer eso, pero bueno. No le vamos a echar la culpa, ya que sí nos está ayudando muy chido. Acá está el otro, güey. No, es un chingo de flechas nórdicas. Aquí debe estar ese caprén. ¿Qué decía Sanctonomarumo? ¿Qué pedo? Ok, eso no me gusta nada. ¿Qué pedo? Ay, esto va a estar muy hardcore. Ahí hay una tumba. Ahí hay otra tumba. ¿Qué pedo con este cabrón bien loco? ¡Ah, ya te vi! Pues dales, mamacita. Dales. Ahí son un chingo. Y los otros en la pendeja, güey. ¡Muchos calaveras! ¡Mocos! ¡Muchas calaveras! ¡En el culo! ¡A través! ¡Ah, güey! ¿Vieron eso? ¡Ay! ¿Vieron eso? ¡Órale! ¡Tré magia allá! ¿Se escuchó ruido? ¡No, mames! Se vio bien pro, güey. Le pasa al lado de la oreja acá la flecha. ¡Bien locochón! Y todavía le pegó en el trasero a la calavera. Bueno, su trasero esqueletudo, ¿verdad? Y no me había dado cuenta. Lo estaba matando con, este... Flechas orcas. ¡Ay, ay, llévalo! ¡Chines! Pregue un chingo de lana, después compro más, ¿no? Ahí hay una trampa. ¡Cabum, bitch! ¡Esto! Eso ha sido... Ahí te va a dar en tu madre esa chingadera. Ahí está. Mátalo. No actives nada o si no esa madre me va a pegar y me va a romper toda la mierda. ¿Ve? Y decía a esta vieja esperemos que sea la última trampa. Ya sabía que no, güey. Está súper raro este pedo. ¿What? Ah, bien. Yo los avento. Ahí se adelanta. O sea que ella sabe algo aquí. ¡Oh, qué loco! Eres una mamada. ¡Uh! Grimorio hecha de combate vinculado. Eso no lo tengo. Rollo de papel a la madre, güey. Calaveras. Luz de mago. ¡Uy! Hay un chingo de Grimorios que no tenía, güey. ¿Qué es esto? Invisibilidad. Muy bien. No, hombre. Eres la la más tachava. Eres la más dota. Vamos a llevarnos veneno a escuma. Vamos a los libros. Y listo. Vámonos. Moshasha. Me dio pendeja la moshasha pero bueno. Nos está ayudando bien chido. Ah, es una tumba. Pero está acá poco. Ah, estamos aquí al lado. ¡Qué mamada, güey! Putitumbas de amadres por todos lados, cabrón. ¿Aquí no puedo subir? No, no creo que haya nada aparte. A ver. Espérenme. Espérenme. Déjenme ver aquí. Sí, ya sabía. Órale, puto. Tú, cálmate, güey. Cálmate. Esa magia que trae este... Creo que es la de piel robliza. Que la hace más punch, más poderosa. oye. Mocos, le tocó se tocó a todos a la mierda, güey. Bueno, te voy a dar en tu madre porque estás bien piedra. Ay, no mames Pinche culera roba kills Pinche vieja roba kills Ya lo iba a matar yo, güey ¿Dónde está el puto? Ah, está allá arriba Dale A huevo Encontrarlas Expulsar no muertos tampoco lo tengo Esas ropas ya las tengo guardadas en el cantón Así que, pues, ¿pa' qué me las llevo, va? Chingón, muchos grimorios Eso es lo bueno de meterse contra los pinches magos Vale, pues Óralele, por puto No sé por qué se llenó de sangre la masa Si esos güeyes ya están más muertos Y secos de sangre Puede que nada, ah, pero bueno Rollos de papel Wow, ¿qué es eso? Espada de acero de succión A ver Y no sé si no van Arma, espada, acero de succión No No está chida No sé por qué todavía me dan esas pendejadas, güey Siendo que Traigo un arma ya bien loco Chona, ¿no? Bien la gallana, la gallana No me importa Vámonos Vámonos Che, mensa No, hombre, sí está bien loco este pedo, eh A lo mejor ya es un güey bien debilucho Porque nos está poniendo muchas trabas Pendeja Le tocó el madrazo ese A ver, espérame Conjuración, restauración Custodio No tengo para curarla Vamos a espéramos a que se le sube la vea Si no le van a partir la madre ahorita, güey Le van a partir la madre Pues un Ah, pues si la trago Que ¡Hala, mierda! ¿Vean las hachas? Esta está súper hermosa, cabrón No, la otra es como de piedra No sé qué madre Ya, ya se le subió la vida Vámonos A la verga Ahí está el ese hijo de la chingada Espérate Pinche vieja No me empujes Pinche estúpida Hay un dragón ahí A ver si no es el que me rompe la madre No sé Se hace que va a estar súper hardcore este pedo Anda Tengo a Tronach Fremesí Comida Pociones De veras el veneno Veneno No, 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 no Vamos a ponerle veneno primero Que le haga daño Uy, vale, verga Esto no me va a gustar Y aquí me van a romper el culo Qué pedo, güey Uy, no mames Con sus guarros Agárralo Ahora sí Que empiece la fiesta Mata a sus guarros Mata a sus guarros Mata a sus guarros Que la verga Ahí está ese puto, ¿no? Sea huevo A la verga Me quitó What? ¿Cómo hizo eso? ¿Vieron? Me está a punto de dar un madras ¿Cómo hizo eso ese cabrón? ¡Ay, güey! Pegas bien chido, carnal Aguanta, aguanta No seas mamón Pega re cabrón Este güey Qué rápido Me chingué la comida Me tiró el escudo ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Aguanta! Esto no anda de puto ¿Por qué no puedo gritar? Ahí está Vamos a agarrarlo de baje ¡Yuuu! ¡Woo! ¡Pinche puto! Hoy casi se muere ¿Y ahora qué? No seas mamón Ese no era el chido, güey Armas Pociones ¡Pociones! Porque no me quiere hacer caso Magia adicional Magia abundante ¿Cómo no voy a tener? No, mami Curación Abundante Menor Ya ve El templo de Mirac ¡Ay! No seas mamón Esto nada más ¡Uy! No mames No entiendo Los otros bien Y me dan la armadura completa Es más Ni he visto la armadura de orco Ya me están dando las armas de ébano Está más puto raro esto que nada Ni he visto el pinche escudo orco, güey ¿Qué pedo? El bugueado Ah, güey Pero qué pinche pedo con esto Oh, ahí hay una puerta Armadura élfica No, mames Ahora sí me la voy a llevar Tres demasiadas cosas Va a decir el juego, ¿no? Ah, no Tómenlo Pero ya me edito Ya me edito Empieza a chingar Armadura tachonada Mientras no Puta, güey Es que esta me aumenta a la zona Anillos Anillos Esta que trae los ¡Ah! Me quitó todo, ¿vieron? Los arcos implican un 15% más de daño La magia Esta tonta no me la he probado Botas de hierro La ocasión de carga La discreción No, pues la discreción, ¿no? Mejor Brasalete Las armas a A dos manos Impligen Arcos No, pues arcos, ¿no? Nada más me dejó el collar Hijo de la chingada La aguanta Esa regenera Ok Me quitó el escudo Las armas una mano Yelmo Me quitó el yelmo Está bien, pinche Loco Su pedo, ¿eh? Pues no me agrada ¿Cómo se ve? Perdón Está bien difícil Muy, muy difícil Y la espada de ese pendejo ¿No la agarré? Aquí está Espada de Ivano Tengo esta madre La hubiera utilizado La de sangre Skull Ya tengo esta Qué chido, güey ¿Qué pedo? ¿Se atoró? Ah, pero me Creo que este no lo revisé Esta vieja Ah, no, sí Vámonos Se levantan las calaveritas ¿No? Ah, sí son unos putos Ah, se levanta el de allá Porque trae casco ¡Huevas, carnal! No, pues no ¡No! Y ese casco Sí me lo quiero llevar Debe, ¿dónde debe de estar? Acá en Atuendo Cuidado de plata Sí me lo quiero llevar Porque son bien raros Estos cascos, güey Estos pinches yelmos Yelmo Se pasa por un chorro, güey ¿Cómo le hacemos? Este ya ni lo quiero volver a leer, cabrón No, pues lo voy a tener que dejar a huevo Atuendo Ah, chinga ¿Y esto? Ah, es el pergamino ¿Qué pedo? ¿Ya soy vampiro o qué? Ahí está ¿Qué? No sé dónde estoy ¿Y esto? No me digan que mirá Que era el güey de ahí atrás Oh, ahí hay otra reja ¿Ya vieron? Tazas Platos Aquí me los va a poner a prueba ese culero Oh, aquí hay una puerta Que no sé cómo se abre Oh, miren Ya hay musgo colgante Para recoger Antes no, ni se podía Supongo que esta se abre Desde allá Puta madre Quítate Quítate Ok ¿Qué mierda es esto? Falta que revivan, güey Que nos rompan todo el orto ¿Qué cosa es esto? ¿Qué pedo? Oh Ok, por acá Ya sé que hay algo más, güey Hija de puta Me va a dejar aquí solo Un montón de sal Un montón de sal Esas pinches plantas No las voy a agarrar Ok Ya sé que es lo que falta O sea, no es pedo Pero Tengo algo de miedo La neta Oh, sabía de spring Oreja de elfo Un montón de sal Llevas demasiadas cosas ¡Noooo! Ok, vamos a A ponernos pinches pociones A lo pendejo Aumenta la vida De la noche ¡Qué su madre! Rebaja de alteración Un chiste de alteración No voy a utilizar Rebaja de fuerza Rebaja de ilusión Rebaja de regeneración De resistencia a la magia De salud ¡Qué su madre! Verse que era Nomás a dos manos El exceso del encantador No me importa Poción del encantador No me importa Reforzar a dos manos Ya, ¿no? Ya Sin pedos, güey Ahí para crear pociones Aquí, ¿qué pedo? Polvo de huesos Polvo de hueso Polvo de hueso Ahora sí que Agüe eso Muy bien Gema del alma Cuenco Gema del alma Gema del alma Del guerrero Aguante ¡Ay, mierda! Se me hace que voy a abrir Esa pinche Voy a abrir Esa pinche puerta La vieja está por ahí Y algo raro Va a pasar O un montón de culeros La van a matar Espérame, espérame Esas mierdas ¿Qué son, güey? Pinches pescados ciegos No sé qué madre Están bien culeros Me suen bien cabrón Vale, verde ¿Y aquí qué pedo? Tío, lo he estropeado Lingote de hierro De la madre ¿Por qué no mejor me dieron Este? Me hubieran dado De otra cosa Libro estropeado ¡Pérate, pinche loca! Estoy viendo ¿Qué hay? Y tú te emocionas Por cualquier tontería Calis ¿Qué pedo? ¿Por qué los libros Están hechos mierda? Sí, parece que van a cobrar Mira No, pues ni yo no mames Se ve bien culero Y se me hace que Se van a revivir No sé qué vaya a pasar Son estatuas No mames Se me vienen Ojetes Pero ojetes No mames No mames No mames Güey Por ahí abajo hay más Sí, hay algo más Pero me están dando Demasiadas cosas Algo no está bien aquí ¿Escuchan? Se me hace que hay Una de esas criaturas Como esa estatua Cabrón Esto está misterioso Sospecho que no seguirá Igual con un cor de avance Está teniendo ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Vieron eso? La cámara bajó Güey O sea, esta pinche Wow Está bien chido No sé Mamón Les está quedando muy Pro esto Bueno, les quedó muy pro ¿No? Wow Eso sí Que me sorprendió Pero machín Ok, pues ya no hay nada Uy, güey Es un matadragones El güey ese Ahí hay una ventana Qué pedo Güey Me está dando miedo No seas mamón Está ojete Este pedo Se escucha algo No sé si lo oyen A ver Aguantenme La música ya cambió Aquí va a haber algo Bien raro Güey Aquí hay escaleras Por algo Ahí hay algo Bien raro Esto de aquí Esas parecen patas Mierda Cabrón Ah, ya te vi Ok Hay dos culeros Por aquí ¿Qué tembló? ¿Por qué tembló? Vente, 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 vente Vente, 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 vente ¿Por qué tembló? What the fuck ¿Tembló? No sé por qué ¿Qué es esto? Se me parece que es una araña Pinche gigantesca O no sé qué madre Ah, genial Gracias a Dios Están bien ciegas Cabrón Falta una Eran cuatro Es un dragón La cabeza de un dragón Y son sus alas Lo que está puesto ahí Ah, es una trampa Que se activó Lo que tembló Miren ahí Este es que culé Ok, hay más Fuck Bueno, ya ¡Oh, huevo! Se la mamó Le dio desde aquí, güey Pero, ¿por qué tanta pinche guardia, cabrón? Oh, aquí hay otro dragón Este güey va a estar bien difícil de matar Digo, ¿por qué tanto pinche dragón? Uy, no mames ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hechizas de conjuración Pues son reuniones de conjuración ¿Por qué me hizo daño? Ahí está el culero, güey Ay, güey ¿Es un cangrejote o qué pedo, güey? ¿Es un monstruo del mar o qué? El problema de esto es que, ¿saben qué? Entre dos Entre ella y yo no voy a No vamos a poder Estoy casi seguro ¿Qué es eso? No sé ¿Ah? Ya salió la pinche vieja Ya se aventó de loca, güey Eres una pendeja, güey Me caí Eres una pendeja Se abrió, pero No pasó nada Están todos los amigos esqueletudos, ¿eh? Uh, vale Madre Punto uno más Y valió gorro a este pedo Ah, es que se cayó Otra trampa ¡Oh! No seas mamón Quítate, quítate la verga Quítate la verga Quítate la verga No seas mamón Ya se la aventó ¿Qué les dije? Mamen, es muy temprano Para que me avienten Estos cabrones, güey Están bien perros ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues a la antigüita No mames Ahí está ¿Qué no estás viendo Que está atrás de ti Pinche pendeja Dame chance? Dame chance No mames No me da chance No le ha bajado Pero ni madres, güey Señor supremo De la mierda, güey Ok, vámonos 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 Ay, ahora sí Me la vas a apilar ¡Fuck you! ¡Fuck you, bitch! Me la va a ganar ella Ahí está ¿Pero no me has dejado qué? Ya no sé lo que dijo Flecha orca Es que bueno También se está curando No, ya Es que también no se ve Dónde caen mis flechas Miren Flecha draught Oscar esqueleto Y todavía no es el chido Me lleva, güey A ver Ay, no mames Bueno, ya, ya Falta poco Ya falta poco Un esqueleturro What the fuck Me lleve, güey ¿Por qué no me lleve